Un cordial saludo, mi nombre es Laura Chamba. En esta ocasión vamos a explicar calidad, productividad y competitividad. Las empresas de hoy en día ya no tratan solo de satisfacer al cliente, sino que tratan de deleitarle e incluso asombrarle para lograr su satisfacción y fidelidad. Empecemos con la definición ¿Qué es calidad? Como lo trata la norma ISO, calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Recordemos que un producto o servicio trata de satisfacer las necesidades del cliente, por lo cual nosotros debemos conocerlas con anticipación. Antes de ir un poco a la evolución de la calidad voy a hablar sobre la personalidad, pero ¿por qué involucramos aquí el tema de personalidad? ¿Por qué? Porque la personalidad tiene que ver mucho con la productividad. La personalidad, cuando un individuo tiene una buena personalidad consigo mismo, pues va a tratar bien a las demás personas, también va a permitir que otros lleven determinadas tareas y para culminar pues también va a poder organizar a personas. Sin embargo, la personalidad está conformada por dos caracteres. Primero es el carácter y segundo el temperamento. Recordemos que la personalidad se la construye desde la niñez. Está conformada por elementos físicos, psicológicos, sociales y culturales que le influyen de manera recíproca. El carácter se va modelando por la inteligencia, por la voluntad y también parte del temperamento. El temperamento y el carácter forman la personalidad. Sin embargo, el temperamento es aquel imposible de cambiar. Sin embargo, el carácter sí se lo puede ir modificando. Hemos visto que el temperamento no se lo puede modificar. Por lo tanto, es importante ver cuántos grupos de temperamento hay. Tenemos primero el grupo extrovertido y luego los grupos introvertidos. Dentro de los grupos extrovertidos hay dos clases de temperamentos. El temperamento colérico y el temperamento sanguíneo. Las características de una persona con temperamento colérico son rígidos, son muy organizados, fácilmente irascibles. Es decir, que fácilmente tienden a la ira. Les gusta hablar y por lo general son exitosos. Caso contrario sucede con el temperamento sanguíneo, que también son extrovertidos, se ríen mucho, les gusta ser el alma de las fiestas. Son un poco desordenados. Sin embargo, estos grupos tienen un gran defecto, que no tienden a escuchar a la otra persona, ya que el colérico al hablar mucho se olvida de dar prioridad a la otra persona. Igualmente el individuo con temperamento sanguíneo, por lo general le gusta llamar la atención, ser el centro de atención y también se olvida de escuchar a la otra persona. En los grupos introvertidos tenemos el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Los individuos con temperamento flemático son extremadamente pasivos, pero tienden a escuchar a las demás personas. El individuo con temperamento melancólico es una persona calmada, sensible, fácilmente llora y entra rápido en depresión. Como ustedes pueden observar en los gráficos, el primer gráfico podríamos decir que es una persona con temperamento colérico y el segundo pues que es de temperamento sanguíneo. ¿Cuál es la realidad actual? Para nosotros dar contestación a esta inquietud debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuáles son nuestros defectos y virtudes? Entonces nosotros al contestarnos esto pues nos damos cuenta que tenemos malas creencias. Las malas creencias se originan cuando nosotros nos convencemos de que somos malos para tal cosa, que no podemos con las matemáticas. Cuando las cosas siempre nos salen mal pensamos que es porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas correctas. Sin embargo, tendemos a echar la culpa a otras personas sin ponernos a pensar en nuestros defectos y al impedir este reconocimiento pues no nos van a permitir corregir los errores ni aprender de ellos. Todo esto se va a convertir en un conflicto estructural. Las malas creencias y hábitos son parte de nuestra personalidad y se llega a ello a través de los años. Expresiones como no hagas esto, vete para allá, eres malo para las matemáticas, tú no puedes, que muchas de las veces nosotros lo escuchamos en la niñez y es ahí en donde se va fraguando estas malas creencias. Sin embargo, para corregir esto es importante desde la niñez corregir siempre su hacer y nunca su ser, pues se debe capacitar al niño en la adquisición de habilidades y capacidades de acción necesarias para lograr su independencia y libertad de vida. Recordemos que a partir de eso nosotros estamos apoyando al niño para que él tenga una buena personalidad. ¿Cuál es la mejor solución? La fuerza de voluntad. Si nosotros no creemos que somos capaces de superar todos los conflictos que se nos presenten en nuestro diario vivir, pues no podremos tener una dirección correcta en la cual seguir. Luego de esto sí vamos a entrar en las etapas de la evolución de la calidad. Recordemos que una persona debe tener una buena personalidad para que sea más productiva en su trabajo. Dentro de las etapas vamos a recordar que inicia prácticamente en el año 1800 con la inspección. Luego en el año 1930 hasta 1995 este concepto de calidad ha ido tomando mayor importancia. Empecemos con la época de la inspección. Es una época artesanal en la cual el artesano elaboraba sus productos y mantenía una relación directa con el cliente. El cliente cuando el artesano le entregaba su producto, pues podía revisar si las características cumplían o no con su necesidad. Con la era industrial apareció la producción en masa o producción en serie. Esta fue pues causada por el nacimiento de la máquina de combustión interna y la máquina de vapor. La migración del campo a la ciudad que se dio en masa también permitió que se crean nuevas fábricas. El trabajo manual pasa a ser ya mecanizado. Lo que imposibilitó el contacto directo con el cliente, surgiendo la necesidad de implementar procesos adecuados para controlar la calidad de los productos en masa. Henry Ford inventó la línea de ensamble en movimiento, con la cual el objetivo era producir como mínimo un automóvil para cada familia en Norteamérica. Aparece el control de calidad por inspección. La inspección es realizada por el operario. Este señalaba los objetos que no se ajustaban a los estándares deseados. La producción en masa empezó a crecer y el trabajo del inspector cada vez perdía eficacia. ¿Pero por qué perdía eficacia? Recordemos que el inspector realizaba un trabajo que era verificar cada producto y si tenía algún defecto separarlo. Sin embargo, nosotros dependíamos de la actitud, de la capacidad, del grado de coherencia de esta persona. Si su estado de ánimo no estaba mal, no estaba bien, posiblemente se le podrían ir productos defectuosos a los productos buenos. Entonces, por ese motivo decimos que cada vez perdía eficacia. El control estadístico de la calidad Sherwood, Harold y Harry iniciaron la aplicación de la teoría estadística a la inspección por muestras y desarrollaron el muestreo por aceptación como sustituto a la inspección del 100%. Al tener una producción en masa, ya no nos permitía ir verificando producto por producto, sino se estableció muestras para verificar su calidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, promovió la aplicación del control estadístico de la calidad. Sin embargo, el conocimiento y las metodologías sobre calidad empezaron a trasladarse a Japón, país devastado por la guerra. En 1950, Deming impartió varias conferencias sobre control estadístico de la calidad a varios empresarios japoneses, los cuales les permitió salir de la devastadora crisis que habían pasado. También se mostró el ciclo PHBA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Los japoneses lo utilizaron para reconstruir su país, dando excelentes resultados. Con la influencia de otros líderes, como Ishikawa, Genichi, Shigeo, se refinó el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. En tercera etapa tenemos el aseguramiento de la calidad. Aquí este término tomó mayor énfasis, mayor importancia. Aquí Arman y Joseph Hurán empezaron a introducir los costos de la calidad y se dieron cuenta que al no tener un producto de buena calidad, tenía grandes costos para la empresa. Y asimismo, su aplicación y su control permitía reducir estos costos. La administración de la calidad total tomó plena importancia y en 1987 aparecieron las normas ISO 9000, que es el tema central de nuestro estudio. Motorola aplicó la estrategia de 6SIMA, que hasta la actualidad es una de las estrategias que les ha dado mayores resultados. Y finalmente tenemos la última etapa, que es reestructurar a las organizaciones para mejorar los procesos. Aquí prácticamente se desarrollan nuevas estrategias para mejorar y lograr la innovación, control y mejora. Todo sistema debe estar construido por procesos para la creación de valor para el cliente. Hoy en día las empresas ya no se preguntan si es bueno o no tener procesos de calidad, sino las empresas van directamente a establecer estos diseños, pues son conscientes que el elaborar productos y el establecer procesos les permite tener una mayor eficacia y lograr la productividad. Muchas gracias.